Hola, soy Darny, tengo 20 años, estudié el curso de maquillaje social online porque estudié peluquería, vi que me gustaba el mundo de la moda, el maquillaje y tal y dije, va, voy a probarlo y a ver... y mira, si me ha gustado, que ahora estoy haciendo estética creo que está muy bien este curso para ser online, que pensaba que no aprendería tanto y la verdad es que la técnica del difuminado y eso, me he notado muchísima mejoría y después ya, me parece que está muy bien el curso, está bastante completo ya que de teoría también te explican mucho lo de visajismo, las correcciones y tal y está muy bien eso porque es una cosa que de normal no aprendes o sea, tú puedes saber maquillarte más o menos con la eyeliner o me hago una sombra un poquito o un poquito de base pero luego la forma de cómo hacerlo, no la sabes hacer bien hasta que no haces un curso como por ejemplo este y no sé, que está muy guay y a ver si puedo hacer algún otro algún día de culpa el otro Gracias.